que se ellos son destinos porque como le digo el muchacho adres no sé yo no me voy a cruzar para que me agarré o vos te vas a meter para que yo agarrar de ella no venía nadie se había cortado un poco y venía el auto como a donde viene ese y empieza a prender los guiñes para doblar para allá los de queiro y frena va frenando va frenando entonces yo digo tengo tiempo de pasar y bueno pues eso cuando y así me faltaba un metro para pasar cuando vive el otro que venía como esa camioneta el impacto no le provocó ningún golpe a usted en el interior del vehículo no 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 el auto nomás pero me faltó un metro lo mejor